Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pikachu, hermanitos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal, iniciamos con 200 de oro, ojito, bueno, tenemos la trama de siempre, ya la habíamos visto, que por cierto, ojo, mucha gente me ha dicho que no es un villano, que es la mamá. No puedo ver la risa, cuando veo a la gente diciéndome, no Feri, no es un villano, es su madre, yo quedo en plan, pero como va a ser su madre, si es super feo, o sea, me refiero que parece un villano, o sea, no tenía la pinta de ser la mamá, o sea, todo lo que menos me esperaba. No puedo, chicos, no puedo con tanto, que es la madre, madre mía, chicos, pero como es posible, o sea, que esta cosa de aquí, me estás contando que esta cosa de aquí es la madre, yo estoy alucinando. A ver si vemos la imagen de la madre, por aquí tiene que haber alguna foto o algo, no, digo, aquí está, ahí está, ahí está. O sea, me estás diciendo que este monstruo, que parece más que nada un villano, porque para mí es un villano, es que no tiene toda la pinta de ser un villano. Chicos, ¿qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¿No estáis alucinando, chicos? Yo de verdad, yo de verdad que creo que ya lo he visto todo en la vida, chicos, lo he visto todo en la vida, que por cierto, ojito con la bicicleta, ojito con la bicicleta de monedas del juego, ¿eh? 2.500 para la bici, bicicleta de Saila, o sea, que Saila se llama la mamá de Admin, ojo, sí, 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 todo el poder de la fundadora, Saila, o sea, Saila se llama la mamá de Admin, al parecer, chicos. Ojo, está guapa la bici, ¿eh? No me disgusta para nada, la verdad, siendo sincero, no me disgusta para nada, pero no sé, chicos, me queda la duda de por qué es la mamá de Admin, es que no sé, no lo entiendo, chicos, de verdad, o sea, lo intento comprender y tal, pero es que no sé, no sé, chicos, no lo hallo, no lo hallo, hermanitos, no lo hallo, bro, no lo hallo, no lo hallo. Mucha gente me lo dice, Feli, no, no, ¿qué es su madre? Y yo en plan como, ¿me estás promiando? No, no, ¿qué es su madre realmente? Yo en plan como, es que no me lo quería, chicos, siendo sincero, siendo sincero, no me lo quería para nada, ¿habrá salido alguna armadura de la mamá de Admin? No, que sí, no ha salido nada por el momento, pero, pero eso es una locura, chicos, eso es una locura, hermanitos, es una total locura. Y ojo que han dejado armaduras pasadas con monedas del evento, ojo, eh, armadura gamer, le han puesto las armaduras con monedas del juego, eso yo creo que ya, eso lo puedo hablar en un futuro episodio, porque está muy buena la iniciativa de meter cosillas en plan con, con dinero del juego y tal. Pues no sé, mira, lo veo bastante fresco, la verdad. Así que nada, chicos, dicho lo dicho, vamos a llevar a dormir a mi mascota, para que descanse un poco. Pero sí, chicos, se puede confirmar que el villano, que yo pensaba que era un villano, que es la mamá de Admin. Es alucinante, lo sé, yo también quedo un poco impactado, chicos. Yo, es que tenía toda la pinta de ser un villano, de verdad lo digo, chicos, lo digo en serio. Para mí, es que no es de su madre, es un villano. Digan lo que digan, no, que es su madre, bueno, puede que sí sea su madre, pero es que para mí parece que es un villano en vez de su madre, que tiene toda la pinta de ser un villano, chicos. Es que, qué sé yo, hermano. Por ahí hay suscriptores saludando, vamos a saludar por aquí a los panitas. Hola, qué pasa, hermanos, qué pasa, panas de la vida, todo bien. Pues nada, chicos, ahí dejo la información. ¿Qué es su madre? Yo alucino, eh, yo alucino. No puedo con tanto, pero bueno. No sé, me parece brutal, chicos, me parece brutal. O sea, me parece la brutalidad de la vida. Me parece la brutalidad de la vida, pero bueno, esperamos a que mi mascota tenga duerma, perfecto. Y nos vamos a por carrera. Tengo ganas de ganar, la verdad. Me apetece ganar, así que vamos a invitar por aquí a los panas a unas carreritas. Vamos a invitar por aquí a los panas, a ver si mi mascota ya termina de dormir. Vale, los panas aceptan, perfecto. Así que nada, GG, hermanos. Pero darme un momentillo mientras mi mascota termina de dormir, digo yo, ¿no? Calmarse un poquillo, hermanos. De verdad que han salido del tirón. Que mi mascota merece dormir, por favor. Vale, chicos, al lío. A los que venimos, chicos. A los que venimos. Let's go. Let's go, let's go. Vamos, menú bonito. Vamos a intentar guinear unas carreritas. Así que nada, chicos, deseadme suerte por fiplis. Deseadme suerte, por favor. Vale. Vale, vamos a abrir esto por aquí. Perfecto. Y vamos a ganar, chicos. Eso intentará, hermanitos. Eso intentaré. No prometo nada, pero lo intentaré. Carrera en curso. Verás tú cuánto tiempo tardará en iniciar una carrera. Porque hay una persona que se me sube detrás. Bájate, por favor. Bájate de mi moto. Bájate fuera de mi moto que me hace más peso. Fuera. No se baja, chicos, la persona. No se baja de mi moto, pero bueno. Pues nada, no podremos hacer nada, supongo. No sé. Se ha subido por la gala, pero bueno. Me da una carita feliz. No podemos hacer nada, chicos. ¿No podemos bajar a la gente? ¿En serio? Debería haber alguna opción para poder bajar a la gente. ¿A que sí? No la hay. No sé. Muy raro, pero bueno. A ver, chicos. Intentaré ganar, ¿vale? No prometo nada, pero sí intentará. Chicos, ¿por qué motivo no inicio una carrera? Me pregunto yo. Si ya han llegado a la meta, digo yo no. ¿Quién falta por entrar? No veo a nadie. ¿What? Es que directamente no veo a nadie. Carrera en curso. ¿Alguien vi a alguien, chicos? ¡Se ha bajado! Menos mal, se ha bajado. Se ha bajado de la moto. Menos mal. Uy, uy, uy. Me estaba asustando. Vale, chicos. Vale, inicia la carrera, chicos. Inicia, inicia, inicia. Let's go. Vamos allá. Empieza lo bueno, chicos. Se viene carrera. Ojo, hay bastante gente. Ojo. Tres, cuatro... ¿Cuántas personas? Un, dos, tres, cuatro... Cinco personas en la carrera, chicos. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, pero bueno. Intentaremos ganar. Let's go. Que empiece la fiesta, hermanitos. Vale. Pichamos esto por aquí. No, Feli. ¡Jolín! El mando... Se me ha ido por donde no quería, chicos. Se me ha ido por donde no quería. Y he perdido bastante tiempo. Pa, para, para. No, F, chicos. F, F, F. Es falso. Se me ha ido por donde no quería, realmente. Se me ha... ¡Hermano! ¿Cómo? Que me saltó el... Se ha bugeado o algo, ¿eh? No me ha saltado el punto, chicos. Se ha bugeado o algo, hermanitos. De verdad, lo prometo. Se ha bugeado, chicos. Se ha bugeado. Todo al revés. Todo al revés, chicos. No, F, 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 F. No me ha gustado la jarreda, chicos. ¿Por qué, Feli? Porque se ha bugeado. O sea, no quería ser una... ¡Hostia! Aquí está la mamá de Admin. Miradle. Aquí está la mamá de Admin, chicos. ¿Qué es su madre? ¿Qué es su madre? No tiene sentido. Que parece un pillado. Pero bueno. Doscientos de oro por aquí. Perfecto. Treinta y cinco moneditas. Chicos, pero de verdad. De verdad. Treinta y cinco. Y cuesta quince. Saludos. A ver. No me ha gustado la carrera, siendo sincero, chicos. No me ha gustado. Exijo la revancha. No me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado la carrera, chicos. Y exijo revancha. Esto no se queda así. He manquiado y no lo voy a permitir. A ver si puedo ganar, chicos. ¡Ojo! Vale. Vale. A ver si está la wineo. A ver si está la wineo, chicos. Vale. ¡No! Es que se va... ¡Jolín! Es que veis a lo que me refiero. ¿Veis a lo que me refiero, chicos? What? ¡Jolín! Va, 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 va. Vamos. Esta la quiero ganar, chicos. Esta la quiero ganar, hermanitos. Esta la quiero ganar. Vale. Salta, Feli. Vamos. Tengo un hombre súper pegado aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! No me gusta el flow. No me gusta el flow, chicos. ¡Jolín! Se escapan. Se escapan los panas. Vamos, 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 vamos. Segundo, creo, ¿eh? Segundo, creo. Segundo, puede ser. Segundo, puede ser. Creo que es segundo, ¿eh? 210 de oro por ahí. 35 monedillas. Eh, tercero. 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 Pues nada, chicos. Hoy no será el día de las carreras. De verdad. Hoy no será el día de las carreras. Lo he intentado, pero bueno. No sé qué desayunan los panas, pero son buenísimos. Es impresionante. Así que nada. Espero que les haya encantado un montón de episodios, chicos. Recuerda suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao. Chao. Chao.